Tengo mil noches bellas para ti Lunas románticas de pura miel Pero jamás me vuelvas a decir Que debo serte fiel, no puedo serte fiel Puedo un beso darte el corazón Y hacer que llores de felicidad Pero no hay nadie fiel en el amor Es toda la verdad, es toda la verdad Yo vivo el amor enamorado Amar es el encanto de la vida Y siento un sentimiento tan mal No hay quien pueda tenerlo en exclusiva Debemos dar amor mientras vivamos No niegues el cariño ni lo miras Recuerda que cortar y poder amar Los seres perpetuamos nuestras vidas Como dice Martín ¡No me hallo! ¡Chachito! Cuántas caricias nuevas te daré En un, en un eterno vivirás Pero jamás me tengas a tus pies Si no es mi voluntad Si no es mi voluntad Tres cosas bellas hay en el amor Sin ellas el amor no existirá Y la verdad perdona sin rencor Y da la libertad Y da la libertad Yo vivo del amor enamorado Amarnos es cumplir con el destino Los seres cuando están enamorados Se acercan más y más a lo divino Queremos dar amor mientras vivamos Jamás impongas tu voz ni cadena Recuerda que por tanto haber amado Jesús le dio al perdón a Magdalena